Otra cuestión que antes ha salido en relación también al tema de las indemnizaciones es el contrato eventual por circunstancias de la producción. Luego retomaré antes lo que ha comentado Carlos, porque es verdad que en muchos sitios no se utilizan de cara a evitar concatenaciones de contratos, etc. Y se acude a la interinidad. Pero a mí me parece importante, porque el eventual por circunstancias de la producción, yo creo que también es una cosa que antes ha salido, tomo lo que ha planteado él, no solo Pérez López, hay una sentencia del TSJ Madrid del 30 de enero de 2016 que establece que las vacaciones son circunstancias ordinarias. Aquí hemos llegado a una dinámica habitual, no sé si la he puesto ahí, pero hemos llegado a una dinámica habitual en la que tú dices, bueno, pues si alguien coge un cargo sindical, bueno, pues si alguien tal, pues puede ir a una interinidad por sustitución porque tiene el puesto de trabajo reservado. Vale, podemos asumir que hay una circunstancia excepcional que es de duración incierta, etc. Pero de repente ya se ha dado la utilización habitual de, bueno, este eventual por circunstancias de la producción, su naturaleza es que conforme a la acumulación de pedidos, a circunstancias excepcionales del mercado, acumulación de tareas, es decir, un hecho que surge de una manera, por decirlo de alguna manera, extraordinaria, la realidad es lo que dice que extraordinario es lo que no ocurre habitualmente y que extraordinario es lo que ocurre rara vez. No puede ser las vacaciones, que si yo tengo una plantilla de 100, es evidente que esas personas se tienen que ir de vacaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido una práctica muy extendida de decir, bueno, pues para cubrir vacaciones utilizo eventuales por circunstancias de la producción porque hay un desajuste entre mi plantilla y lo que necesito producir. Bueno, en realidad, y esto es una bronca que luego jurídicamente los abogos y los tribunales cuesta más, pues de luego teóricamente está bastante cerrada, es las necesidades de plantilla ordinaria. La infradotación de plantilla no puede articular y permitir contratos de naturaleza temporal y el eventual por circunstancia de la producción en muchas ocasiones se utiliza para esto. Antes ya he citado, lo señalo ahí, las diferencias entre empleadores públicos y privados. Bueno, para las administraciones públicas se ha planteado siempre que como la administración pública tiene una dificultad para contratar rápidamente por los procesos reglados, por las aprobaciones presupuestarias, por los trámites que tienen que seguir, bueno, pues que sí que se permitía cierta flexibilidad. Volvemos a lo mismo. La naturaleza temporal tiene que ser de la actividad. Tenemos diferentes tipos de contratos, el problema evidentemente no es el número, el problema es que adaptemos a las causas y que volvamos a renaturalizar. Antes, Carlos creo que lo has puesto, si no desde luego en su ponencia viene, por decirlo de alguna manera, el contrato ordinario es el indefinido a tiempo completo. Ese es el contrato ordinario en nuestra legislación y en las directivas comunitarias. Y todo lo demás tiene que estar causalizado, es decir, tiene que ir ligado a las causas que amparan salirme del contrato originario, que es el indefinido a tiempo completo. Y cuando voy al contrato indefinido, para protegerme, tenemos la directiva que impide una desigualdad de trato, porque la primera discusión que se plantea en estos procedimientos es si la indemnización o la finalización es una condición de estos contratos de trabajo y, por lo tanto, se aplica esa directiva para valorar la igualdad de trato. Pero es que no solo tenemos ese amparo, tenemos el artículo 35, probable que será fuera el Constitucional, la interpretación que dio en su día, pues igual ahora era diferente, pero en principio el Tribunal Constitucional tiene establecido que dentro del derecho al trabajo está la estabilidad en el empleo. Y además está el convenio 158 de la OIT, que protege igualmente, igual que el artículo 35 de la Constitución, la finalización del contrato de trabajo sin causa. Otra cosa es que la consecuencia jurídica sea la indemnización. Otra cosa es que la consecuencia jurídica sea que el infractor de la norma, es decir, yo te despido sin causa y soy yo el que decido la consecuencia jurídica. Indemnización o readmisión, según me interese a mí y, evidentemente, según no le interese a la contraparte. Pero fuera de eso, evidentemente tenemos una protección que, como tal, se debe plantear. Otra cuestión que me interesa traer, y de cara también a lo que ha abierto Carlos con el tema de la cuestión colectiva, luego tocaré dos ejemplos del Contact Center, que yo creo que es una de las batallas, pero a modo ilustrativo, no tanto por el caso concreto. Hay una sentencia que viene ahí, de 17 de diciembre de 2001, contrato eventual a llamada, podríamos ponerlo entre comillas, porque no es. Es una sentencia que, además, tiene un voto particular numeroso, quiero decir, no es unánime del Tribunal Supremo, pero, básicamente, para que os hagáis una idea, es el convenio manipulado, si envasado de agrios, de la región de Murcia. Se inventan dentro del eventual de circunstancias de la producción, que, si no lo sabéis, os cuento brevemente que el eventual por circunstancias de la producción tiene una derivación convencional y que es que en tu convenio colectivo puedes establecer actividades a las que se le aplicaría este eventual por circunstancias de la producción. Dice actividades, no dice que desarrolles reglamentariamente, por vía de convenio, el contrato, ni que te inventes nuevos contratos. Bueno, pues este convenio lo que fijaba es una cosa que ahora se está discutiendo en Francia, y es una polémica jurídica, que es los contratos sin horas. Este convenio lo que establecía es, yo a ti te contrato por eventuales circunstancias de la producción, pero tu prestación laboral se hace efectiva cuando te llame o te deje de llamar. Esto es algo que era bastante novedoso en el estado español, que es decir, yo cuando estoy contratado puedo ir más o menos horas, pero no estoy en stand-by, no estoy única y exclusivamente en disponibilidad. Y cuando me llaman se hace efectivo y cuando no, no. Bueno, pues esto es lo que el Tribunal Supremo entra y dice, oiga, esto no es un eventual por circunstancias de la producción. No hay ningún contrato eventual por circunstancias de la producción en la que pueda existir un contrato cero. Aún así, tiene un voto particular en el que los magistrados, y esto lo digo yo, porque es una traducción a vulgata y a ultra resumen, pero más o menos el voto particular plantea dos cuestiones, una es de carácter más procedimental, pero otra viene a plantear en qué medida no mejora la situación del contrato. Lo dejo ahí porque a mí me parece que, en fin, cada uno se coloca en el lado que quieres. Entonces, claro, dices, mejor es 12 días de indemnización que cero, bueno, lo que es mejor es 20 que 12. Entonces, bueno, pues en este sentido yo lo planteaba en tanto en cuanto es un contrato que también se ha estirado y volvemos a lo mismo, tenemos que volver a recausalizar los contratos y ya no es solo cuestión de fraude, es cuestión de que la jurisprudencia en general ha sido flexible, generosa, y en vez de interpretación restrictiva y pro, contrato indefinido, en general ha sido pro, ampliar el objeto, que literal, taxativo, que en tantas otras ocasiones nos viene de lo que aparece en la norma. Una sentencia en relación con este eventual por circunstancias de la producción que me parece interesante es esta de 9 de marzo de 2010, lo que se pasa es, creo recordar, que es el transporte de unos contenedores por vía marítima, y entonces se cambia el objeto del contrato y primero lo hacían días alternos, uno sí, uno no, y se pasa a todos los días. Acuden a contratos eventuales por circunstancia de la producción y lo que yo creo es la valoración que tenemos que poner en relación con este contrato es que el Tribunal Supremo lo que dice es, oiga, es verdad que a usted le amplían el contrato, pero en la medida en que a usted le amplían y usted lo firma, ya es una necesidad ordinaria del mercado. Es decir, usted ya ha asumido un compromiso con ese mercado que tendrá que cumplir por plantilla ordinaria. Y que además, en relación con lo que decía Carlos, y luego tocaré otra vez, volvemos a lo mismo, es que si pasa o mañana se me reduce el contrato, para eso tengo las cosas de extinción válidas del ETOB, económicas, técnicas organizativas y de producción. Si a mí de repente me sobra plantilla para lo que yo tengo que cubrir de necesidades productivas, pues puedo acudir a la extinción objetiva del contrato de trabajo. El tema de las vacaciones que antes he tocado, cito brevemente, en el caso de Iberia, el Supremio vuelve a darle una vuelta diciendo que la necesidad de trabajo tiene que ser imprevisible. Es evidente que tú, puede que no sepas cuándo se van a producir las necesidades de vacaciones, pero que es evidente que tu plantilla tiene derecho a vacaciones y que, por lo tanto, las necesidades productivas las conoces con carácter previo. La del 26 de marzo de 2013 lo que plantea es que no vale la mera alegación, bueno, para cubrir vacaciones. En teoría, y aunque yo cuestiono esta utilización, y ya digo que la sentencia del TSJ Madrid de 30 de enero de 2016, sentencia de Tribunal Superior de Justicia, pero que cuestiona esta utilización, pero aquel Supremo lo que viene a decir es, oiga, vacaciones siempre hay, usted me tendrá que decir que ahora por sorpresa se la han cogido no sé cuántas personas, que esto era algo que no se esperaba, etc. Yo sigo cuestionando la base. Es algo que tú tienes que tener previsto y que si hay una infradotación de plantilla, pues ese es un problema ajeno a la naturaleza contractual y a un desequilibrio que se supone por un hecho imprevisto y extraordinario. En la de 12 de junio de 2012, que es el caso de Qualitel, aquí se cuestionó y se negó, estableciendo más o menos que el déficit de plantilla no podía ser esto, no podía ser el objeto de una causa de eventualidad. Ya ha comentado esto más o menos Carlos, ahora iría a lo que os comentaba antes, dos ejemplos concretos en el convenio de Contact Center. Valdría cualquier convenio que hubiéramos utilizado, lo que pasa que, bueno, en uno tenemos un procedimiento judicial y lo tengo más fresco, y en el otro es una batalla que en su día perdimos, hablo de memoria, creo que fue el año 2003 o 2005, y que, bueno, es algo que antes o después deberá replantearse, porque en definitiva choca con la directiva comunitaria, o a mi humilde entender, y también creo que se produce la misma desnaturalización. Bueno, el convenio de Contact Center, es decir, realizar llamadas, me da igual que sea para vender lo que sea, que sea para atender llamadas que me realizan los usuarios, en definitiva es que un tercero me contrata a mí para realizar un servicio determinado de atención telefónica. Bueno, pues el argumento del artículo del convenio es el siguiente, y es un obro-servicio determinado que termina de forma proporcional. Viene a ser parecido, aunque yo creo que no tiene la misma naturaleza, que el contrato fijo de obra en la construcción. Bueno, aquí lo que dicen es, yo cuando empiezo a atender lo que sea, quiero decir, desde vender Movistar Fusión, hasta pasando por atender las dudas de las hipotecas o los créditos de cualquier chiringuito de estos financieros. Entonces te dicen, bueno, al principio cuando empieza la actividad yo requiero un millón de llamadas, y luego progresivamente va finalizando, y entonces va terminando parcialmente, va terminando de forma proporcional, y por lo tanto ese obro-servicio determinado va terminando proporcionalmente. Nosotros esto en su día lo cuestionamos, yo creo que el Supremo resolvió más por cuestiones que de naturaleza jurídica, por cuestiones de economía y de política, de entonces se acaba el sector, pero en definitiva es, bueno, si tú ahora necesitas para cubrir un millón de llamadas, X personas, y luego para 300.000, porque ya has informado a todos tus clientes, porque ya no vas a vender más producto por cualquier circunstancia similar, lo que parece evidente es que para eso tienes las causas técnicas organizativas y de producción. No que el contrato se vaya acabando gradualmente, que además de ser una ficción jurídica ajena a la realidad, quiero decir, si siguen haciendo esas llamadas, no se ha acabado, no se acaba gradualmente. Necesitará menos personal, pero la obra-servicio determinado, que además va ligada a la contrata mercantil, si la contrata mercantil sigue en vigor, y esa supuestamente es la base del contrato por obra o servicio determinado, pues evidentemente está, no ha terminado, no puede terminar de forma proporcional. Bueno, pues este es un artículo que está en un convenio estatal, en su día lo impugnamos como CGT, el Supremo lo declaró válido y yo creo que sinceramente que a raíz de estas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debería dársele una vuelta, porque sinceramente creo que desnaturalizan el contrato por obra o servicio determinado y desnaturalizan el que el contrato ordinario fuera de determinadas causas sea el contrato indefinido. Y luego establece, hablo de memoria, pero no sé si es el 14C2 o algo similar, establece un contrato eventual por circunstancias de la producción para nuevas campañas o nuevos servicios jurídicos o nuevos servicios en campañas ya adjudicadas. Es decir, yo tengo una campaña con determinada empresa contratada y esta me dice, oye, te otorgo otra más, pues si antes eran los créditos, ahora son personales, ahora son las hipotecas, ahora son los seguros para coches, ahora lo que sea, o si antes tenía los seguros para coches, ahora me dicen, oye, que además en los seguros para coches la campaña de fidelización te la vamos a encargar. Bueno, pues esto permite un contrato eventual por circunstancias de la producción. Hemos tenido el juicio el 8 de marzo, el fiscal se opuso, defendió que una cosa es que hay abuso o fraude, pero que en principio el contrato le parecía legal. Nosotros defendimos la ilegalidad del artículo por entender que se desnaturalizaba y porque en definitiva aquí lo que te están diciendo es, como no sé qué plantilla voy a necesitar, hago un eventual por circunstancia de la producción y luego ya me organizo. Bueno, pero es que yo no soy el empresario, yo soy un trabajador. Usted ha asumido un contrato, pues mientras dure y hasta que termine, usted tiene que asumir ese riesgo y ventura empresarial. Que hay un desajuste, pues acudimos a la indemnización de 20 días y a la terminación objetiva. Que por el contrario se produce un incremento porque ese servicio añadido en ese caso concreto dispara la utilización del servicio, ahí sí que habrá eventual por circunstancias de la producción. Pero no con carácter apriorístico, es decir, siempre y en todo caso una nueva campaña o un nuevo servicio va a generar un incremento que sea de carácter extraordinario y que no sea previsto por mí. Porque al final parece que es que los contratos vas como empresa subcontratista funcionando en el mercado y te caen. No, no, tú te presentas, tú aportas presupuestos, tú sabes lo que va a suponer, tú sabes cuáles son los salarios del sector, más o menos qué tipo de plantilla vas a necesitar. Es decir, está más o menos ordenado a que me voy a enfrentar o a no. No es una necesidad que surja de repente. La crítica contraria, antes lo ha planteado Carlos, respecto a las sentencias del Tejue. Nos encontramos con que inicialmente se empezó a decir, es un caso concreto. Bueno, siempre son casos concretos en los que se hace una cuestión prejudicial, pero las interpretaciones, las valoraciones y los análisis jurídicos que se hacen, evidentemente son para todo. Si en una sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, esto no es correcto, lo que no vale decir es, no lo ha dicho en ese caso concreto. Evidentemente la cognición es limitada y solo se le va a aplicar esa sentencia a ese señor en cuanto al pronunciamiento jurídico de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2016. Pero el efecto jurídico y el razonamiento jurídico que se tienen, evidentemente son para todas las sentencias y para todos los tribunales. Hay sectores incluso cercanos al sindicalismo, cito a Eduardo Rojo, le he oído yo en una charla decirlo abiertamente, y ha planteado si el Tejue es héroe o villano, porque dice o viene a sostener que hay una interpretación no unívoca de esto que va a suponer, si esa interpretación antidiscriminatoria o va a generar una involución en el derecho. Hay una evidente presión política gubernamental y en línea con esto viene lo que ya Carlos ha contado, que es el presidente del Tejue en una charla en el Club Siglo XXI, uno se descuelga diciendo, no, no, que nos planteen más porque hay que volvérselo a plantear. Digamos que la supuesta tesis esta de no nos hemos enterado, con más maldad incluso, no nos lo han contado todo, o veámoslo como queramos, viene a decir lo siguiente y es, yo he entendido que en el Estado español los contratos temporales terminaban sin indemnización, porque en este de interinidad terminan sin indemnización y es, uno, eso es cierto, es un contrato de interinidad que por lo tanto termina sin indemnización, dos, el que pueda haber interpretaciones jurisprudenciales más o menos favorables no altera la norma, y tres, aún así seguimos teniendo un desequilibrio, el hecho de que te puedan dar 12 días por indemnización por año trabajado no estamos en las 20, si es un contrato de carácter temporal y por lo tanto sin una condición cierta que lleve a su finalización y que por lo tanto está amparado por la normativa, que es una de las discusiones que primero hay que plantearse, pues en principio es evidente que se te tiene que aplicar, y en consecuencia, bueno, pues veremos si cambia o no, pero desde luego no es un problema de me he enterado o no me he enterado, o así lo entiendo yo humildemente, sino que probablemente estamos ante cuestiones metajurídicas. Antes he comentado los principios de la defensa de la naturaleza estable del contrato de trabajo, y luego lo que he venido comentando. Es una cuestión más allá de la indemnización, es decir, tiene que ir ligado también a la causa, y no solo ya digo porque estemos hablando de supuestos fraudulentos, sino porque los contratos, las causas, tienen que estar ligadas a esos objetos de contrato, y por lo tanto no irse ampliando y desnaturalizando. Y luego es una cuestión más allá del fraude, porque uno de los elementos que ha comentado Carlos es evidentemente si estamos ante una utilización fraudulenta o que podamos cuestionar, acudimos a la indemnización de despido improcedente, que evidentemente va a ser más grande. La ruptura del modelo lo tenemos sobre la mesa, y yo no me quería terminar sin hacer una explicación, tanto de este supuesto peligro, Carlos ha citado el tema del informe de expertos, bueno, hay un problema sobre la mesa, podrá cambiarse porque al TJUE le presione y cambie criterio, o a minorio, diga esto es solo para los interinos, o es solo para interinos de larga duración, o en supuestos ultrapatológicos, no sabría cómo va a ser la limitación, pero el informe de expertos, aparte de cuestionar las valoraciones del TJUE, lo que viene es a intentar cabalgar en la senda del contrato único. Es una regla básica del Tribunal Supremo, está establecido en supuestos de doble escala, en supuestos de discriminación por cuestión de género, es preclaro, si tú tienes dos supuestos y en uno se discrimina, no igualas por abajo, eliminar la discriminación, si a mí me das un trato diferenciado, eliminar el trato diferenciado no es decir, me los llevo a todos a 12, o me los llevo a todos de 33 a 20, no, 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 eliminar una discriminación es quitar el elemento discriminador, y es quitar las indemnizaciones, que van de 12 días y llevártelas a las de las 20, eso es, no es ni el contrato único, ni establecer una indemnización para todos. Y luego también en relación con esto es, hay cierto, yo no me resisto a darlo, lo sabéis mejor que yo, pero parece que si no lo dices, al final cae en el olvido, y es, siempre hay un rollo con que hay numerosísimos contratos, que hay un problema en muchos contratos, que hay un problema de seguridad jurídica, que hay un problema de tal y de cual, bueno, en realidad, seamos sinceros, es decir, los contratos son indefinidos, salvo que haya una causa que ampare lo contrario. Y ahora, convertir y decir, un contrato único que es indefinido, pero puede terminar, pues volvemos a lo mismo, si le cambias en la naturaleza, pero le mantienes el nombre, pues no es un contrato indefinido, un contrato indefinido que puede terminar, no es un contrato indefinido, el contrato de emprendedores, si yo puedo tener a un tío o una tía durante un año, y decirle, creo que no ha superado el periodo de prueba, y se extingue, pues lo podremos llamar indefinido. Pero, en fin, son trampas del lenguaje, como poco será indefinido, con una conducción resolutoria expresa de más de un año. Si miramos, cuál es la duración media de los contratos, que se firman, en el año 2016, o en el año 2017, en lo que llevamos, pensar que un contrato que tiene un año de espacio en blanco, y sin ninguna protección jurídica, para decir, se ha extinguido porque sí, pues es evidente que eso le podemos llamar contrato indefinido, o como queramos. Pero los contratos indefinidos, son por su propia naturaleza, los que no se terminan, los que en principio, salvo que ocurra una circunstancia disciplinaria, o técnica organizativa, económica, o de producción, no finalizan. Y eso es a lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que en principio, una nota también es la ruptura del equilibrio de las prestaciones. En otros órdenes, y ante otros problemas jurídicos, es muy habitual dos principios, que siempre aparecen normalmente, para la defensa de determinados intereses. El de la seguridad jurídica. Claro, es que la banca está haciendo contratos, nadie le ha dicho que esto era ilegal, y ahora, claro, nos encontramos ante una situación de inseguridad jurídica. Y el otro criterio, es el de equilibrio de las prestaciones. Oigas, que nosotros dábamos cláusula a suelo, porque a cambio, claro, también había la posibilidad, y es... O sea, ¿qué me está usted contando? Usted sabe, hacia dónde va, al margen de que haya sanciones ya, por manipular el Euribor, pero es evidente, que usted sabe, cuál era su análisis económico, cuál era la proyección, y sabe, que lo que usted supuestamente, plantea, como un equilibrio de las prestaciones, no es real. Bueno, pues yo creo que en el derecho laboral, tenemos también que partir de estos dos principios. El equilibrio de las prestaciones, en tanto en cuanto la naturaleza temporal, la naturaleza de finalizar, y las indemnizaciones, que se han fijado con carácter, ajeno a la terminación, de un contrato que finaliza válidamente, en definitiva, rompen ese equilibrio de prestaciones, entre trabajador, y la situación a la que se ve sometido, y empresario, y luego los empresarios están planteando, claro, es que ahora yo me encuentro en una inseguridad jurídica, porque yo estoy contratando creyendo que voy a tener unos costes y tengo otro. Bueno, pues la seguridad jurídica será lo contrario. Usted compute con que el principio general es el que es, que es la indemnización de 20 días, y salvo que se produzca una circunstancia anómala, o una modificación legislativa, que habrá que ver en qué medida es respetuosa con el derecho comunitario, pues en principio, esa es la seguridad jurídica que tenemos. La seguridad jurídica o inseguridad es lo que han tenido millones de trabajadores y trabajadoras, que han venido extinguiendo sus contratos, no lo olvidemos, en circunstancias discriminatorias, en circunstancias de desigualdad de trato, frente a los contratos de trabajo indefinido. Y eso es la inseguridad jurídica, no si ahora hay una repercusión de coste empresarial o no. Y termino diciendo, hemos vivido años muy duros en los que un memorándum, que nadie sabe jurídicamente qué es, van varios ministros de varios países, se juntan y lo firman. Y nadie sabe la naturaleza jurídica de eso. No sabemos si es un tratado, si es un convenio, si cada Estado lo afirma en nombre propio, si es un texto interno, si lo tiene que validar el Parlamento, si no. Y eso se ha aplicado a rajatabla. Y de ahí ha nacido el Real Decreto 20 de 2012, y de ahí han salido los recortes, y de ahí han salido numerosos elementos. Y el argumentario ha sido siempre el mismo. Lo impone la Unión Europea. Nunca sabe si es la Comisión, el Consejo. Europa es una especie de magma ahí que sobrevuela. Sin embargo, ahora, algo bastante concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en cuatro sentencias seguidas, más dos autos posteriores, más otras dos resoluciones, ya no solo del Estado español, pero que inciden sobre la misma materia, resuelve una cuestión concreta la justifica y la fundamenta jurídicamente, entonces te dicen, bueno, esto hay que ver cómo se articula el derecho interno. El derecho, según el artículo 10.2 de la Constitución, el 96 de la Constitución, y determinados artículos también del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Carta de Derechos Fundamentales, es derecho interno. O sea, no es que, cuando decía antes el compañero, no me han dicho que, a ver, cómo, esto no es una directiva que haya que transponer. Cuando tú firmas un tratado internacional, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace una interpretación, eso es derecho interno. Lo hagan en Bruselas o en Sagunto. Quiero decir, es derecho interno y como tal hay que aplicarlo. Otra cosa es que ahora el Estado, reunido con la patronal y con determinados expertos, digan, ¿y ahora quién va a pagar? De 12 a 20. ¿Ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Ahora qué vamos a hacer? Los de cuatro años para atrás, en la medida en que puedan reclamar a las Administraciones, los de un año para atrás y los de, evidentemente, está por explorar la vía, pero yo creo que no hace falta ser el más luminoso de la clase para pensar, bueno, si es un problema de legalidad, los que se nos haya pasado el año de prescripción, igual la Administración puede responder. Porque si ha sido la culpable de transponer mal una directiva y tener una legislación contraria, nada más y nada menos, que a una directiva que proscribe el trato desigual y la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada, igual también responde. Pues es evidente que es un problema económico y de técnica jurídica a resolver, pero el problema es que han establecido una legislación que es discriminatoria y que vulnera un trato, además, a la población más débil, a los que tienen y a las que tienen con trato de duración determinada. Y con esto concluyo. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace una cosa muy clara en las cuestiones de género. Y dice, ¿cómo hago yo el análisis? No me voy a poner, ¿a si el empresario sabía, quiso, tuvo voluntad? No, no, no. Es más sencillo que todo eso. Si yo quito el elemento de género, ¿el resultado que se produce es diferente? Sí, hay discriminación. Bueno, pues no hace falta que pongamos sobre la mesa cuál es la tasa en la cuestión de las mujeres, de contratación temporal, de contratación a tiempo parcial, etcétera. Es decir, es otro elemento a poner sobre la mesa de no solo los sectores más precarizados, sino con una cuestión de género transversal de gran importancia y, en definitiva, ese es el problema que hay que resolver. El de esos trabajadores y el de esas trabajadoras. no ahora cómo gestionamos los recursos humanos de las empresas. Y con todo esto espero haber completado lo que un poco ha enunciado Carlos de la influencia de estas sentencias. Al empresario lo debe costar lo mismo en términos económicos y no solamente en términos económicos, sino sobre todo al empresario lo debiera costar lo mismo en términos políticos y jurídicos o de derechos, porque de lo que está vaciado nuestro modelo de relaciones laborales son derechos fundamentales. Claro, a partir de aquí, si este debate no lo llevamos a la práctica, va a ocurrir una cosa absolutamente contraria que también lo planteaba Carlos al principio. Es decir, ¿qué ha pasado con el tema de la PAC y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que debido a una resistencia y un movimiento por parte de la ciudadanía, es decir, que ha decidido hacer política no solamente a jugar a lo jurídico e interpretación con respecto, sino ha decidido hacer política desde la defensa de los derechos que han sido arrebatados a través de una ley hipotecaria y a través del artículo 135 y 50.000 cosas. Pero ha decidido hacer política salir a la calle y cuestionar. Y ha utilizado una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para cuestionarle al capital y darle donde más le duele. Es decir, en este momento podemos estar hablando de 10.000 millones por la clasura suelo y de cerca de 7.000 millones más en concreto por los gastos de actos jurídicos documentados, administración. Pero sobre todo ha tocado la raíz del problema. Es decir, ha tocado al capital y sus fuentes de dominio y de relación. En el movimiento sindical no hemos hecho nada. Es decir, que Carlos tenga que venir a decirnos, no digo ya a los abogados del Gabinete Confederal, que eso es su labor y su función y su convencimiento, que debemos hacer trabajo sobre las contratas y subcontratas al respecto de saber primero si esos contratos están hechos en fraude de ley o son legales o son lícitos o no lícitos. Y si fuera lícito, es decir, yo creo que recordarnos unos deberes absolutamente esenciales que es que tenemos que partir del hecho concreto de que hay que trabajar, sea de contrata o de subcontrata, sobre la base de que todo contrato de trabajo debe ser causal y debe responder a tener unos derechos concretos porque no solamente es que le cueste más en términos económicos o le cueste lo mismo el temporal, sino sobre todo en términos de derechos laborales que se deje de externalizar como se ha externalizado todos los riesgos en función de ese trabajo. Desaparece el conflicto, desaparece la figura colectiva y ahí los sindicatos pues únicamente podemos ser notarios de lo que estamos siendo con respecto a como si estuviéramos interpretando esto, no estamos hablando de relaciones laborales, estamos hablando de relaciones salariales y estamos hablando de un modelo social de cómo queremos construir esto. Por lo tanto, yo creo que una de las conclusiones esenciales más allá de la interpretación política que el presidente del Tribunal de Justicia para decir que estamos ante un tema ideológico pero que o hay lucha de clases o hay conflicto social o si no, no hay manera. Yo creo que la dicotomía entre lo que fue la acción con respecto a la paz en la calle y con respecto a cómo nosotros hemos abordado la reforma laboral o todos los modelos de reforma laboral en el 77 está aquí para llegar a esa conclusión de que tenemos unos pasa simplemente por hacer una represión de que el conflicto se ha disuelto, ha desaparecido y ahora debiéramos traspasar los muros no para que alguien venga a decirnos que pongamos un conflicto colectivo sino para que realmente luchemos contra ese modelo de contratas y subcontratas que llevamos bastante tiempo haciéndolo devolviendo al trabajador un mínimo derecho para que sea una relación mucho más equilibrada con respecto entre capital y trabajo que simplemente se matice y quería decir. Gracias.